Te presento mi libro de artista Verano Ya sabes, me encanta jugar con los cerrajes Este es muy simple Este libro también lo he trabajado con la placa Gelly para los fondos Y después he dibujado, he pintado En resumen me he divertido Este libro es diferente porque normalmente siempre le coloco a mis libros textos Pero este no los tiene Y tiene los espacios para tener, para contener texto Pero creo que voy a dejarlo así por ahora Me gusta, es diferente Es una mezcla de el verano que puedo tener en mi país El verano que he podido tener en el extranjero Y el verano que puedo tener en lo que es mi casa Mi vida ahora que es en Alemania Es esa mezcla de cosas vividas Una mezcla de el trópico colombiano Y el verano alemán Sin texto prácticamente un par de palabras Han estado por ahí Y ya está Mi libro de artista Verano Gracias por mirar Gracias por verを Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias.